¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y os voy a enseñar cartas de Clash Royale Aparte del iconito y el coche del DC Descripción, puntos de vida, puntos de... Lo que tú quieras Bueno El enlace es www.clashroyalcardmaker.com Y es una especie de creador de cartas Por ejemplo Yo tengo aquí unas imágenes Pues tengo aquí el Rey Bárbaro La imagen PNG Para conseguir distintas fuentes Lo que yo voy a hacer es Como en Clash Royale no hay Rey Bárbaro Voy a poner Rey Bárbaro Aquí podemos seleccionar el nivel Por ejemplo De las comunes lo máximo son 13 De las raras lo máximo son 11 De las épicas lo máximo son 8 Y podemos incluso hacerla legendaria Bueno Podemos elegir Estructura, tropa o hechizo En este caso va a ser tropa Costa del IC Bueno, no sé Le voy a poner... 5 ¿Por qué? Porque Yo qué sé Y bueno Puedes poner el idioma también Yo en este caso español Bueno Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Básicamente Es Es aquí Abrir la imagen La podemos ajustar A nuestro gusto Y podemos crear nuestra propia carta Y en vez de hacerla a nuestro amigo Y decir Yo Que tenemos una nueva carta Y podéis Dejar Con la boca abierta A vuestro amigo Bueno En este caso tenemos aquí La foto ya es del rey bárbaro Una descripción Pues No sé El rey Bueno Vamos a poner Como si fuera una carta real De claro ya Supongo Que ya Conoces Al Rey Bárbaro Pues Ha llegado A Claroyal Puedes poner lo que queráis En la descripción Elegir Si es tropa O si es estructura O hechizo Si es Legendaria Épica Especial O común El nombre No El título El nivel La imagen Y ahora Empezamos Con la parte Más Más Complicada Para quien no sepa Inglés Aquí tenemos Todos los Podemos añadir Propiedades A la carta Por ejemplo Hit points Yo voy a poner Puntos de vida Por ejemplo Y que lleve el icono De puntos de vida Por eso hay que saber inglés Si no puedes usar Entre otro de Google Hit points Significa puntos de vida Shield points Significa Puntos de escudo Por ejemplo Los guardias Los guardias Tienen escudos Damage Que significa Daño DPS Significa Damage Per seco Daño Por segundo Daño A la torre Daño De área Por ejemplo Si es Un bombardero Por ejemplo Rango O sea Lo que El alcance La velocidad Muy rápida O sea Muy alta Baja Media Objetivo Por ejemplo Si el objetivo De la tropa Es estructura Y tropas Tiempo Que tarda De desplegarse El tiempo Que tarda De desplegarse No No creo que Tenga que explicar Esto Y después El El Con Que significa Básicamente Lo de Pues El ejército De escalator Genera 16 escalator Por aquí Se pone No Y bueno Y también Hay Maricano El Easy Dark Easy Etc Podéis Hacer De todo Con esto Pero bueno Vamos a hacerlo Rápido Normal Porque esto Es un tutorial Voy a poner De vida No sé 2000 Le damos a Y si puede Porque le damos Añadir un botón Y que se abra Yo que se Otro menú Que explique El golem Cuando Se muere Generar dos golemitas Pero los golemitas Son otra entidad Diferente Por eso Se coercibe Para esto Bueno Pues damos vida Vamos a ponerle Daño A las estructuras Vamos a ponerle Por ejemplo Daño Pero no hace falta Que pongáis Después de Daño Podéis poner Yo que se O Podéis En vez de Punto de vida Salud Es lo que queráis Yo voy a poner Después de Daño 200 Le podemos Poner También Targets Targets Es Objetivos Objetivos Y pues Podéis Poner Ropas Y Estructuras Y bueno Y esto Se va a hacer Completarlo Y ya Si tenéis Fotos O un editor De imagen Vosotros Creáis El icono Lo pone aquí Podéis crear Vuestras propias cartas Para vuestra Propia Mediatura Y todo Que queráis No hay que Estar A nada Simplemente Es una Página Web Que ha Hecho Supongo Que Supercell Para crear Cartas Oye Pues vamos a poner Aquí También Velocidad Pues va a ser No sé Eh Eh Muy alta O no O media Tipo Mosquetera Vamos a ponerle También O No sé Eh Es que hay Muchas cosas Pues esto Y si es un Hechizo Pues le Poder Poner Lo de Lifetime Que es Cuanto dura El hechizo Por 5 segundos Eh Después Tienes Y el tiempo Que tardas De explicarse Tiempo De Despliegue Y yo que sé Podéis Poner Por ejemplo 3 segundos Ya que tiene Vida De baño Pues El Y el Legendario No Y así Podéis Poner Lo que Queráis Eh Podéis Poner Si queréis Inventar Vuestras Propiedades Pues Que es Un hechizo Especial Que no Existe Neclaro Ya Y Necesita Yo que sé No sé Que no hay Una propiedad Que tenga Ninguna Carta De Carta Ya Pues Se la Podéis Poner Aquí Le Cambias El Nombre Le Cambias El Icono Y Pues A vuestro Gusto Porque Es Vuestra Prota Carta E Incluso Con Una Foto Vuestra Y Podéis Vuestro Nombre Y Podéis Vuestra Propia Autorretrato De Cláser Lo dejaré En la descripción Aunque Vamos Simplemente Con Buscar No sé Vamos a Buscar Clash Royal Card Maker Nos Sale Y Por Perfecto Simplemente Vuestra Imaginación Y Vuestra Imagen Bueno Espero Que os haya gustado Este tutorial Esta página Web También Podéis Dar ¿Vale? Porque Necesitan Dinero Los desarrolladores Para No sé Añadir Más Para Asterítica Bueno Espero Que os haya Ser Gustado Que os haya Servido Dale Like Suscribiros Para Más Vídeos Y Tutoriales Y GameStop Se despide Vosotros Hasta El próximo Vídeo Chao